Y le vamos a elevar esta propuesta al jefe de la policía. Dado a la cantidad de casos de violencia que se dan en contra de mujeres en la zona protegida de Miraflor, al noroeste de la ciudad de Estelí, surgió una iniciativa de instalar una oficina de la Comisaría de la Mujer y la Niñez en dicho lugar. Bueno, esto surge a partir de que Silonen trabaja hace más de seis años en estas comunidades y ahora que hemos formado este grupo de una red de consejeras y facilitadoras jurídicas, las mujeres han pensado que es mejor tener una comisaría más cerca en la comunidad de Miraflor para que les pueda dar respuesta a los casos y no queden en impunidad. De acuerdo con las primeras reuniones sostenidas en las cuales varias mujeres de la zona de Miraflor han participado, la oficina se ubicaría en la comunidad de El Zacatón, ya que es un sector bastante céntrico en el cual las víctimas pueden acudir con facilidad. Creo que es necesario porque hay mucha violencia y no es justo de que nosotros las mujeres vivamos tanta violencia. ¿Y eso acercaría más la justicia? Sí, esperamos de que ojalá los casos que se den, entonces que se cumpla y que se haga la justicia, que no se queden impunes los casos que ocurran. En una de las últimas reuniones que se llevó a cabo en las instalaciones de Silonen, se dejó establecido el día 26 de febrero para obtener una respuesta a estas demandas. Este es un reporte de Juan Francisco Dávila.